La vecina, la vecina, la vecina, la vecina, la vecina, la vecina El ok, el JT la amenaza La amenaza Zombi Alexi, produciendo Estoy gritando a la gente que sufre con taladro Tú eres un perrote muchacho y yo no labo Te pongo a saltar y la cabeza te hago Con el filo que tiene el machete de diablo Me falto la madre sin pensarlo, barbarazo Entrené azotando capo y siguiéndole los pasos Heavy con todo el mundo, si me jode te rebaso Y te saco la barriga pa'lante de un tablazo Si tú me desafías, te encontrarás la muerte Si eres muy dichoso, se te acabó tu suerte Andas en la calle rapidito como un fuerte Soy el duro muy rudo que va a detenerte Caliente como plancha, J.D. a ti te engancha Tú tienes la boca ancha como el aro de una cancha Malo en el barrio, ten cuidado si te mancha Que te limpio con el floro que se llama Cacha Blanca Ya estoy salto de toda la mierda y todos los disparates Cállate la boca si no quieres que te mate La heli me está produciendo, tú la macate Y sin fuerza te partimos todos los huesos con un bate Yo ando con una mini-Usi, ven a trillar Estos patos los palomos que fecas quieran hablar Ellos saben que ninguno conmigo puede enfrontear Y si me tiro pa' tu bloque, tú a mí no me vas a aguantar Yo ando con mi coro que siempre estamos troteados Nos metemos en todos los líos a capella desarmado Mi gente por un romito te mandan por otro lado Te torturan y te sacan los ojos, buen desgraciado Ya estamos un nivel que mi bloque tiene el flow Los presidentes se me tiran como capo por mi flow Yo hago obra de la calle y también hago dembow La mujer tuya en mi bloque siempre me hace un show El J de la amenaza con el chamaquito produce Ya, vi a Lexi, con Raelis Productions Yo, ya ustedes saben todo El chamaquito produce con el J de la amenaza El bloque de los sonidistas, super topo en la volanta El poni con filo El avatar El dungeon Joe Hendry JM El desafinao La polla de Puerto Plata Que lo que M Junior RD Arnold Productions Jason Montero Víctor Beltré Kaffi estilo HD Junior el profeta Víctor Matos Donald el malocorista Heriberto Yo Ángel El desconectao ¡Gracias! ¡Gracias!